...un aplauso también para darle la bienvenida. Toca un tema que lamentablemente para esta ocasión a mí no me afecta, porque cero alcohol con el embarazo. Ahí está. Pero bueno, hemos sabido brindar y disfrutar. ¿Sabés qué me sorprendía antes de arrancar con el tema de la resaca? El aumento, claro, se aumenta como en un 40% el consumo de alcohol en estas fechas, en general. En general. Es impresionante, por las despedidas, las fiestas y demás. Y bueno, los que toman alcohol van a tener resaca. Solamente un 30% de la población que toma alcohol se libra de la resaca por algo propio de ellos. ¿Pero qué es la resaca? La resaca es el conjunto de síntomas que aparecen después de haber tomado alcohol. No está vinculado a las ingestas de comida, sino directamente vinculado al alcohol y los efectos secundarios del alcohol. ¿Qué es lo que te producen? Producen dolor de cabeza, mucha sed, ardor a nivel estomacal, que puede llegar náuseas, vómitos. En algunos casos puede producir diarrea, porque el alcohol produce, directamente afecta la mucosa gástrica y afecta también las vellosidades intestinales. Produce también mareos al levantarse, ganas como cansancio, pero uno quiere conciliar el sueño, pero muchas veces no lo es posible. Y todos estos síntomas tienen explicación, que es lo que a mí me gusta para poder después poder combatirlo, saber qué es lo que los produce. ¿Por qué tenemos dolor de cabeza? El dolor de cabeza se produce porque el alcohol, cuando se metaboliza, se metaboliza en el hígado, produce cetalaldehido y después ácido acético. El cetalaldehido es tóxico y produce, lo que hace es, disminuye la secreción de hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la que le dice al riñón, no produzcas tanta orina. Al no haber hormona antidiurética, el riñón empieza a secretar más orina. Entonces puede pasar que nosotros tomemos una cerveza, pero vamos al baño tres o cuatro veces más el volumen de alcohol que consumimos. O sea, hay como una deshidratación. Hay una deshidratación y está causada directamente por el alcohol. Porque muchos dicen, se puede estar potenciada porque hace calor, porque se baile, porque se aumenta la sudoración. Pero el alcohol en sí produce directamente una deshidratación. Esa deshidratación produce a nivel cerebral una irritación de las meninges, una vasodilatación cerebral y eso es lo que produce el dolor de cabeza. El ardor de estómago es por la irritación gástrica que produce directamente el alcohol. La propia vasodilatación y la propia deshidratación es lo que produce el mareo que cuando se levantan tiene cierta letargia. Ay, no, peor cuando te vas a dormir, ese mareo. Ese mareo que te gira. Es terrible. Bien. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en esta resaca? ¿O qué cosas tenemos que tener bien presentes cuando se toman alcohol? Bueno, lo primero es... Hay que buscar en el consumo. No, claro. Lo primero es que uno no va a tener resaca si no toma. O sea, que esto solamente se presenta... Ah, bueno. Y bueno. Ah, ah, ah. Pero hay que saberlo. Todas las bebidas producen la misma resaca, no. Las bebidas, por ejemplo, la calidad de la bebida. No tanto la... Ah, ¿no? No va tanto por la calidad, va por las... Tampoco por los componentes que tienen. Por ejemplo, ¿por qué decís el azúcar? Porque las bebidas dulces, los licores, el coñuel, todos esos tienen más resaca. Y tienen más resaca porque tienen productos que no son solamente el alcohol, son productos que se les colocan, el azúcar, otros colorantes, fermentantes, que hacen un conjunto de sustancias que al metabolizarse producen más resaca. Entonces, siempre van a producir menos resaca las bebidas más blancas. Por ejemplo, la vodka es la que produce menos resaca, menos que el vino, menos que el whisky, menos que uno piensa que la vodka es más pesada, tiene una concentración alcohólica muy grande, pero no. Produce en el individuo menos resaca que las bebidas con color, vamos a decir. Sí, eso... Pero no es lo mismo un vino de mala calidad que de buena calidad, o un whisky, o lo que fuera. El problema es que el etanol es lo que va a producir, es la degradación del etanol. Y el etanol está en todo. Van a tener más concentración o menos concentración de etanol. Pero no cambia de acuerdo a la calidad de las bebidas. La resaca. Porque es una respuesta del individuo al etanol. Y las mezclas, bueno, ni te digo. Las mezclas tampoco se han aumentado, o sea, no hay un estudio científico que diga que las mezclas producen más resaca. Esas son como cosas que se han ido buscando. Que sí, por ejemplo, hay un estudio que compara el bourbon con la vodka y dice que el bourbon produce más resaca. Pero la mezcla con una sola bebida no es más resaca. También es que las mujeres son más proclives a la resaca. Eso es porque tenemos más grasa, más líquido y podemos tener más resaca. La otra cosa que tenemos que tener, bueno, ¿cómo la podemos prevenir? Como dijimos, muchos de los síntomas son causados por la deshidratación. Entonces hay que tomar agua, hay que tomar agua mientras estamos tomando alcohol y cuando llegamos a nuestra casa antes de acostarnos o cuando nos levantamos con dolor de cabeza, hay que tomar muchos líquidos. Se recomienda agua. Y la leche que a veces te esperaban los padres. Con un vaso de leche. Ahí está. ¿Qué pasa con la leche, café? ¿Eso sí o no? Si la vas a tomar, recomiende tomarla antes porque la leche tiene grasa, entonces hace que la absorción del alcohol sea más lenta. Es como el caldo, como todo lo graso. Siempre se recomienda tomar con el estómago lleno. Así que la leche para la resaca no. Para la resaca es agua, jugo de tomate que tiene cisteína. Además que el huevo también que tiene cisteína y que eso mejora los síntomas. Además, las bebidas energizantes, como las bebidas deportivas, las que tienen, no las energizantes que tienen cafeína, sino las otras, las que son reconstitutivas, que tienen sodio, que tienen potasio, que tienen magnesio. Esas son las que podemos tomar porque con la diuresis aumentada hay una pérdida de electrolitos y que se recomponen con eso. ¿Qué otra cosa más? No tomar aspirina, no tomar paracetamol. La aspirina porque produce un aumento de la acidez gástrica. El paracetamol porque tiene una metabolización a nivel hepático. Entonces compite con el alcohol. Lo que se recomienda para el dolor de cabeza es el ibuprofeno, directamente el ibuprofeno. ¿Y qué hambre tenés al otro día? Bueno, el hambre. El hambre, ahí también, a nivel de, el alcohol actúa en la gluconeogénesis, que es la formación hepática de glucosa, por lo tanto produce un aumento de los requerimientos de glucosa. Es importante también el comer algo al otro día. Unas buenas papas fritas con huevo frito. Con huevo frito y un jugo de tomate. Eso sería como... Y un jugo de tomate. Me encantó el tip que acabas de dar, que original, el de jugo de tomate. El jugo de tomate. Así que eso es... Bien, eso es bien interesante. Y bueno, y recordar que el alcohol, siempre tomarlo con responsabilidad, ¿no? Que produce efectos inmediatos y efectos a largo plazo. Los efectos inmediatos que son para la salud de uno, más allá de la resaca, los accidentes de tránsito, el participar de agresiones, de pelea, de cosas que cuando uno toma el alcohol no lo puede tener. Sí, qué importante es conocer su propio límite, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, quizás, Alejandra, para ir redondeando, por supuesto que ni imaginemos que pueda haber una persona que toma alcohol pueda conducir, porque eso es la peor combinación posible. Pero empezar también a escucharse en el momento en que uno debería ya, ¿no?, parar. Exacto. A qué prestar atención también, ¿no? Cuando uno pasa de la diversión a el malestar, el malestar propio y de lo que está alrededor. Y a mí me dijeron siempre alternar alcohol con agua. Alcohol con agua. Eso, y no con bebidas gaseosas, porque las bebidas gaseosas lo que producen es una distensión gástrica, abren el píloro y hace que el alcohol pase más rápido al intestino delgado, que es donde se absorbe y nos da efectos más rápidos. O sea, hay que también buscar la fisiopatología para poder entender cuáles son las cosas. Otra cosa, la resaca muchas veces se decía, se arregla con otra pinta, porque esto viene de España, se arregla la mañana siguiéndote, tomándote otra cerveza. No, eso no es real. Es conveniente tomar muchos líquidos, tomar un paracetamol, reponerse, descansar y con eso se va a ir. La resaca se cura con el tiempo. Más allá de todos los remedios caseros que hay para la resaca, es el tiempo que se metaboliza el alcohol en nuestro organismo, es el que lo vamos a tener. Y hay, como decía, un 30% de la población que no tiene resaca y que eso es lo que vos ves, que fueron al otro día, fuimos a la misma fiesta. Pero que no es lo mismo que resistencia con el alcohol. No, no es lo mismo que resistencia, porque la resistencia es en el momento de que puedo tomar más que ti y no tener efectos agudos de intoxicación. Y esto es de la metabolización. Hay gente que tiene más enzimas y que lo metaboliza mejor y en menos horas. Otra cosa, la excreción del alcohol tampoco se mejora tomando más agua, porque la excreción se metaboliza en el hígado, pero se excreta por vía renal. Y la excreción es una, la metabolización es fija. Nosotros podemos calcular a cuánto se metaboliza el alcohol, independientemente de la cantidad de agua que aportemos. O sea que si nosotros queremos tomar más agua para evitar apurar, tampoco. No va a suceder. El agua es para sentirse mejor. Jugos de tomate al otro día, señores, ya lo saben. Muchísimas gracias Alejandra Rey por todos estos excelentes consejos en esta fecha.